La dosis diaria, con William Arana. Doy gracias a Dios porque usted está allí conectadito con La Roca, con La Dosis Diaria, la busca por la fanpage Facebook o por el WhatsApp o la busca en la aplicación de La Roca. En fin, me encuentro con una historia que me llamó la atención y quise compartirla con cada uno de ustedes. Y esta historia es una historia para mí interesante por varios aspectos, porque es un hombre que está en un oasis, en el desierto, con un calor inclemente, un calor, un solazón fuerte, fuerte que está haciendo en este lugar. Y este hombre está sembrando dátiles. ¿Sabe qué son los dátiles? Los dátiles son un fruto que dan cierta clase de palmas. Es un fruto dulce, jugoso, que refresca en el desierto. Y este hombre, este anciano, bueno, un hombre ya de edad avanzada, está sembrando allí estos dátiles y de pronto pasa un hombre y le dice, la paz sea contigo. Y este le contesta, lo mismo para ti. ¿Qué estás haciendo con esa pala y qué estás haciendo en este calor inclemente? Camina, te invito a tomar algún refresco, un buen hombre. Y este hombre le dice, no, estoy sembrando dátiles. Vamos, está haciendo un sol inclemente, no es bueno este calor para ti. Y él le dice, déjame sembrar mis dátiles. Les estaba diciendo que los dátiles es una planta que da las palmas. Y para que una palma de un dátilo crezca y dé su primer fruto, y ya después sí lo va a hacer más continuamente, para que suceda eso, eso que este hombre estaba sembrando, tiene que pasar 50 años aproximadamente. A lo cual el hombre que se había acercado le dice, pero ¿cómo estás sembrando dátiles tú? ¿Cuántos años tienes acaso? ¿No ves la edad que tienes? ¿Cuándo esta planta que estás sembrando, esta palma de esos dátiles tú ya no estarás vivo? El anciano dice, no importa que ya no esté vivo. Alguien también pensó en alguien que no sabía si iba a conocer o no, y sembró esta otra. Y hay dátiles allí que yo he comido. Esta persona en honor al que lo hizo sin conocerme, yo también voy a sembrar para alguien que en algún momento va a querer comer esos dátiles. Dice, ¿y qué sacas con eso? Tú no vas a beneficiarte ni siquiera de un agradecimiento, ni siquiera te van a decir, gracias por lo que hiciste. Y el hombre, el anciano le dice, no importa, yo lo hago con todo amor, por lo menos en honor a esa persona que alguna vez hizo lo mismo, sembró y yo hoy estoy comiendo esos dátiles. Ahora quiero hacerlo, no sé quién vaya a ser después, pero alguien tiene que recibir eso que quiero hacer hoy, sembrar algo bueno. Y esto me puso a reflexionar un poco para compartir contigo esta dosis del día de hoy. y es que la palabra de Dios en su infinita sabiduría, en ese manual del hombre que tenemos para todos y cada uno de nosotros, me permite ver algo donde me invita y más que me invita, te invita y nos invita a todos, a la humanidad, a hacer el bien. Dice el libro de Gálatas 6, 9, dice, que no nos cansemos de hacer el bien, que en su momento, si lo seguimos haciendo, vamos a recoger eso. Dice, no te canses de sembrar lo bueno, no te canses de hacer lo bueno, no te canses porque en su momento vas a recoger eso. ¿Sabes? En algún momento yo pensé que no debía dar una buena palabra, un agradecimiento, hacer cosas buenas, porque decía, no, si a mí me pagaron mal, ¿por qué yo voy a pagar bien? Bien, la gente normalmente cuando estamos heridos, cuando se nos ha herido el corazón, cuando nos han lastimado, queremos darle lo mismo a los demás. Y qué bueno es reconocer hoy que necesitamos dar buenas cosas, que necesitamos sembrar en la gente buenas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo pequeño. Hoy por hoy estamos en un SOS en nuestro planeta. Se necesita reciclar, se necesita no gastar tanta agua, se necesita apagar luces, se necesitan muchas cosas porque está nuestro planeta gritando. Y uno dice, pero ¿para qué lo hago si los otros lo hacen? Botemos el papelito aquí en la calle, botemos la cascarita, no reciclemos, tantas cosas que no nos están importando porque dice, ah, esto finalmente si yo lo hago, con solo que yo lo haga no va a cambiar el mundo ni lo va a salvar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo miro el manual que me dice que yo no me debo cansar de hacer el bien, porque si lo sigo haciendo, con el tiempo voy a recoger eso que estoy sembrando. Sembrando buenas acciones, buenas sonrisas, palabras sinceras, haciendo la dosis todos los días, por ejemplo, porque yo hoy en día veo y recojo el fruto de tanta gente agradecida y tanta gente bendecida por lo que Dios está haciendo. No soy yo, es Él el que lo hace. Así que hoy yo te quiero decir, puedes estar herido o herida porque alguien te traicionó, porque alguien te mintió, porque alguien te dijo que era de esta manera y no fue, porque alguien te estafó, porque alguien te hirió tan fuerte, tan fuerte que quieres cobrar venganza. O sea, te vengo a decir en este momento con esta dosis, alto, no pagues mal por mal. Ese mal que te hicieron, págalo con bien. Bendice a esa persona. No, pero es que ahora con todo el mundo me voy a desquitar. Hay gente que está herida sentimentalmente, emocionalmente, que quiere ir a acabar con un poco de sentimientos de otros que son inocentes. Pero como fuiste herido o herida, quieres acabar con todos los demás. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, Jesús, detente, no lo hagas. No es así, no es de esa manera. Quiero decirte en el poderoso nombre de Jesús que no pagues más de esa manera. ¿Por qué? Porque a tu tiempo, a tu debido tiempo, Dios va a devolverte cosas que ni siquiera tú lo sospechas o lo imaginas. Vamos a declarar que esa palabra se vuelve real. Esa promesa, ese Galatas 6.9 lo resaltas y dices, yo voy a creer, yo no voy a cansarme de hacer el bien porque en su debido tiempo voy a reclamar, voy a recibir esos regalos y esa bendición de Dios. Reciclemos, demos buenas palabras, no maldigamos más, seamos honestos, seamos sinceros, seamos correctos. No permitamos que las cosas malas, negativas, influyan en nuestra vida porque eso no va a traer buenos frutos. Sembremos esos dátiles, no importando que se demoren 50 años en dar su fruto, esa planta, no importa, alguien va a recibir esto. Alguien tiene que recibir. Tal vez yo no te conozca nunca, pero vas a recibir alguna de esas palabras que Dios me ha permitido decir a través de la dosis diaria. Así que hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Padre todopoderoso, el enemigo, el innombrable, el chanclas, el vencido, el derrotado, quiere meter en la cabeza de más de uno de nosotros que no, que tenemos que pagar mal por mal, que tenemos que desquitarnos, que tenemos que vengarnos, que tiene que haber rencor, orgullo, ira de todo contra los demás. Pero en el nombre poderoso de Jesús nos aferramos a tu palabra, creyendo en donde dice tu palabra que no me debo cansar de hacer el bien porque en su debido momento tú vas a entregarnos el fruto de hacer las cosas bien. Vendrá el fruto. Tal vez hoy digas, William, estoy cansado, cansada, llevo mucho tiempo haciéndolo y no pasa nada. En el nombre de Jesús va a venir lo bueno para ti. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que vas a recoger ese fruto y no nos cansamos de hacer el bien. No importa. Vamos a seguir sembrando cosas buenas. Vamos a seguir siendo buenos vecinos, buenos hermanos, buenos familiares, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos para todo. Y las cosas buenas van a llegar a tu vida. Lo que tú siembres hoy, eso vas a recoger mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. En Dios todo es posible. Te abrazo en el nombre de Jesús y gracias por estar aquí en esta dosis. Hasta la próxima. Chao, chao.